Soy de Artuja, Parbonero, de Monti, Soquilera, de Griseito, Alejo, de Los Villares, de Oteras, o el Manor de Los Inveros. De Alamarquinto y Aere, de Llega, de Llega, de Cañuela, Soy de Artuja y de Primer, de Besar, de Sol y Guera, de Rubí, Santo, Dios. Y tengo todo lo que quiero, mi gente, la cabeza, el alma, la centro, y la bendación, la fiesta, la grande de un campeón. Por lo de los no y la guardia, cajo en santa de mar. De Freire y Villa, Rombardo, caminando en la reina, de Cielo, Santiago, de Caballero, Caleta, Alejo, de Ponte y el Llano. Se fue al calabatear, por dejarse de aterar, que sabió de castellar, que se dio de la sierra, se formaba de San Juan. Y tengo todo lo que quiero, mi gente, la cabeza, el alma, la centro, porque la bendación, la fiesta, la grande de un campeón. Y este es el marco, mi gente, el marco, mi gente, todo el noche, la muerta, Santisteban, Villa Torre, Pequita, y una caranta despierta junto a la actos de la silla. Ve a Tesegura, ve a Madrigar, sí, ven a Taya, a Bache de Úlera, Puente de Jena, y Madre Peña, de Jai. A ver, te juez, ay, me jiva, y na por ahí, mena. Y no jade, ya, mirena, y le hable, ya, la clava, campi, campi, yo, arena, a envela, y que la ñarva, la carotina y chiflera. La joven y peca, papay, guía, la rinco, pato y la sardera, un beba, y a conmigo, el rey, guatumá. Intento todo lo que tiene que romper, y mi gente en la cabeza, el alma va a ser uno, y a ver, la silla y la tierra, la grande de su sordero. ¡Aplausos! 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 de vencer como por su nariz a salir y de todo el mar no puedo guardar un repelor y de todo lo que quiero vivir en la cabeza del alma de asentio y haber nacido en la tierra la grande de su condejo